Vamos pa'l recuerdo Dice así, Zumba Pero no me dejes cantando esto solo No me dejes solo aquí Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procurara leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue un titular y alcanzó página entera Por eso ya la conoces donde quieras Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más y más y más procurara leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Con fuerza como dice Tu amor es un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero que nadie más y más y más Y para que leer un periódico de ayer 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 Lindo Charlie Y para que leer un periódico de ayer Y para que leer un periódico de ayer Para que voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para que leer un periódico de ayer Te hice, te estuve, te mantuve Pero ya no te quiero Y para que leer un periódico de ayer Ya no te quiero 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 Tranquila Tranquila Así que mujer Para que leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida en una página escondida Aquí le encontré ¡Centra! ¡Una vez más! ¡A la moraga con cariño! Y para que leer un periódico de ayer A través de mi vera, cosa buena, ya no te quiero ni ver Para tener un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Está llorando, tienes alma de papel Para tener un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo, así mismo tendrá tres Para tener un periódico de ayer Analízate tu historia y así podrás comprender Para todos los arceros presentes, muchas gracias Vaya Ey, ey, ey